La séptima posición es para Adrián González, todo un referente en las grandes ligas. Durante un periodo el mejor pagado de todos los tiempos entre los deportistas mexicanos y aunque nació en San Diego, California cuenta con la nacionalidad mexicana. Conocido como el Titán, este primera base se hizo figura de los diamantes desde que estaba con los padres de San Diego. Posteriormente se hizo millonario al firmar un contrato de 154 millones de dólares con los medias rojas de Boston, pero se convirtió en gran estrella con los doyes de Los Ángeles. Después de conectar 317 cuadrangulares, 2.050 hits y 1.202 carreras producidas en las ligas mayores, Adrián González salió de un retiro de tres años para vestir la franela de los mariachis de Guadalajara y juega con 39 años de edad por primera vez en la liga mexicana. En el sexto lugar encontramos al sonorense Aurelio Rodríguez, el mexicano más joven en debutar en el béisbol de las grandes ligas al hacerlo a los 19 años y 247 días. Dueño de un excelente fildeo, un potentísimo brazo y poder con el VAT, este tercera base que jugaba con los charros de Jalisco de la liga mexicana, llamó la atención de los buscadores de talento de ligas mayores y fue contratado por los angelinos de California en 1967. Todo un modelo de consistencia en la tercera base, Aurelio Rodríguez jugó también con los senadores de Washington, Tigres de Detroit, Padres de San Diego, Yankees de Nueva York, Medias Blancas de Chicago y Orioles de Póltimo, trayectoria que le alcanzó para 2017 encuentros y ser el pelotero mexicano con más partidos disputados en las grandes ligas. El quinto lugar es para Héctor Espino, considerado por los expertos como el mejor bateador mexicano de todos los tiempos. El también conocido como el Superman de Chihuahua ocupa el segundo lugar de más cuadrangulares en la liga mexicana con 453 y el primer sitio en la liga mexicana del Pacífico con 299 home runs. 24 temporadas en el deporte de los diamantes le sirvieron a Héctor Espino para imponer una enorme cantidad de récords. Muchos de ellos aún persisten tanto en la liga mexicana de béisbol como en la liga mexicana del Pacífico. Y el que tras su muerte sucedida en 1997, todos los equipos profesionales de ambas ligas hayan retirado su número 21 de sus rosters de jugadores es un fiel indicativo de su grandeza. El cuarto escalafón es para Esteban Loaiza, el segundo pitcher mexicano con más victorias en el mejor béisbol del mundo con 126. Loaiza nacido en Tijuana, Baja California, tenía dos años de carrera en la liga mexicana con los Diablos Rojos del México cuando fue contratado en 1995 por los Piratas de Pittsburgh para iniciar una trayectoria de 13 años en las ligas mayores donde vistió las ranelas de ocho equipos y generó ganancias por 43 millones de dólares. En el año 2003 fue el mejor de su carrera. Obtuvo 21 triunfos con los Medias Blancas de Chicago, fue titular en el Juego de Estrellas y quedó en el segundo puesto de la votación para el premio Cy Young. El tercer lugar es para Vinicio Castilla, el béisbolista mexicano con más cuadrangulares conectados en las ligas mayores con un total de 320 a lo largo de 15 años de carrera en la Gran Carpa. Castilla debutó en 1991 con los Dorados de Atlanta pero fue con los Rockies de Colorado donde escribió sus mejores páginas como pelotero de grandes ligas con dos temporadas en que conectó 40 home runs y otra con 46, entre 1996 y 1998. Aunque también defendió las ranelas de las mantarrayas de Tampa Bay, los astros de Houston, los nacionales de Washington y los padres de San Diego, de sus 320 cuadrangulares, Vinicio conectó 172 como local y 148 en gira. El segundo lugar es para Beto Ávila, el primer béisbolista latinoamericano en toda la historia de las ligas mayores en proclamarse campeón de bateo con un porcentaje de 3-41 en 1954. Era segunda base, Beto Ávila se contrató en 1949 con los indios de Cleveland y se convirtió en el cuarto béisbolista mexicano en llegar a las grandes ligas. La temporada de 1954 fue histórica para el nacido en Veracruz, el 2 de abril de 1924, porque además de disfrutar la serie mundial con su novena ante los gigantes de Nueva York, Ávila cerró muy fuerte ese año con el bat a lograr 66 hits en 44 partidos que le ayudaron para ser el campeón de bateo de la liga americana. Y el puesto de honor es para Fernando Valenzuela, el hombre que puso a Echogo Aquila Sonora en el mapa mundial a comienzos de los años 80 del siglo pasado. Fernando Valenzuela está considerado de manera unánime como el más grande béisbolista mexicano de todos los tiempos, como Julio César Chávez, Loves en el boxeo y Hugo Sánchez en el fútbol. Valenzuela debutó el 15 de septiembre de 1980 en grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles como pinche relevista y tuvo un registro de dos partidos ganados sin derrota. Pero fue en 1981 cuando nació el fenómeno de la Fernandomanía. El público tanto estadounidense como latino se volcó literalmente a los estadios para observar el trabajo de este portento de lanzador que en su primera campaña como pitcher abridor con la novena Angelina se convirtió en una superestrella de los diamantes al ser el único lanzador en la historia de la Liga Nacional en ganar la misma campaña de los premios de novato del año, el Saiyong que se otorga al mejor pitcher de la temporada en cadena. El lanzamiento de Tirabuzón, que para muchos lanzadores es muy complicado, era el favorito de Fernando Valenzuela quien cerró una década con los Dodgers a lanzar en junio de 1990 un juego sin gini carrera frente a los cadenales de San Luis. El toro como también se le conoce, vistió además las franelas de Los Angelinos de California, los Orioles de Baltimore, los Phillies de Filadelfia, los Padres de San Diego, Cardenales de San Luis y se despidió de las Grandes Ligas en 1997 con una marca total de 173 triunfos. Así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.